Hola amigos de Cuba Pública, hoy quiero mostrarles un pequeño vídeo sobre la realidad que viven los venezolanos día a día, sobre la calamidad y la miseria que les ha traído el comunismo apoyado por los castros, al país más rico de América Latina y con más recursos naturales. Estoy seguro de que hace 20 años, si hubiesen sabido que iban a terminar así, jamás hubiesen votado por Chávez. Les dejo el vídeo. No va de la manguera. Por favor, si te gustó, compártelo y dale like, así nos ayudarás a seguir creando contenido como este. Y si quieres, puedes suscribirte al canal y activar la campanita. Abajo en la descripción también le dejo los vínculos a nuestras diferentes redes sociales. Chao.